Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta los mejores momentos de este compromiso de arbitraje de Nicolás Camboa. Esta es la primera de Copiapó, que tuvo solamente una en el primer tiempo. Fue muy clara. De Torres para Reynero, pasa Nieto. Va a meter el centro al área y es buenísima la reacción de Ignacio González. Lo celebra, porque le saca, le ahoga el grito de gol a Quinteros. El único tanto del partido, de Villagrán para Madrid. El cabezazo del capitán de Everton. Lo pierde Jaime. Y es muy bueno el gesto técnico. Desvía la pelota, más que darle potencia. De hecho, da un pasito, porque la pelota venía bajando. Y el 1 a 0 para Everton. Y Copiapó crecería en la segunda parte. Va a generar esta. No es de las más vistosas de Nacho González, pero prueba de que respondió. Esa era de García. Y esto es increíble. Insólito lo que hace Martínez. Con el árbitro en su espalda. Un intento de agresión. No lo alcanza a tocar. Bueno, si nos apegamos al reglamento de agredir o intentar agredir. Mucha exageración, eso sí. Es increíble. Impresionante. En la boca del arco se la saca Oyarzún a Maxi Quintero. Cruce formidable de Oyarzún. Y va a aparecer la enorme figura de Nacho González. Oyanedel para Quinteros. Y otra vez Nacho González. La figura de la cancha. Cuando ya hacía merecimiento, Scopiapó para llevarse por lo menos un empate. Sufrió Everton. Otra vez Nacho González. Sacándole el cabezazo a Tobía Figueroa. 1-0 entonces. Triunfo final de Everton sobre Deportes, Scopiapó. Top, siéntete cómodo, siéntete. Top nos presentó las jugadas top del partido.